Bueno, a dos años de la muerte de don Vicente Fernández, el potrillo Alejandro Fernández recordó a su padre con un video en el que se le vio cantando y escribió lo siguiente Estaba buscando entre recuerdos y encontré uno de mis días favoritos Viejo terco y lleno de dones, a dos años de tu partida me sigues hablando a la oreja para recordarme las cosas que importan, nunca nos faltes Don Chente, te amamos y también publicó fotos junto a sus padres y también junto a sus dos hermanos y también se puede ver a Doña Cuquita en las fotos y pues sí, lo que hablábamos también hace unos días, la familia un día el legado de don Vicente Fernández es enorme con la música, las películas, toda la familia Obviamente enorme artista, todos la miramos, los queremos pero una cualidad enorme de él fue la unión familiar una familia súper bonita que siempre estaba ahí unida y mira cómo lo extrañan y lo quieren y sabes tan unión familiar que ese video que estamos viendo ahí realmente fue una fiesta de ellos por eso el papá no trae traje de charro ni nada era una fiesta entre ellos y el papá se paró y les hizo concierto a sus hijos, a los nietos, a la familia simplemente para ellos select select Gracias por ver el video.